...as aterrizados posible y ir partido tras partido, porque nuestra realidad quizás es otra. Nosotros, o el Bois como institución, tiene una chance de ascender. Yo creo que es la única opción que tenemos. Si bien esto es fútbol, puedes ganar, perder o empatar, pero estamos tratando de lograr ese objetivo. Viendo el aniversario, son los 90 años de Sport Boys del Callao. Después de mucho tiempo, el Bois se va a ir a Estados Unidos a jugar partidos de fútbol. Estará Jorge Sampaoli, que además va a dar una charla. Cuéntanos todo, cuéntanos los 90 años de Sport Boys Association. A ver, iniciamos obviamente, queríamos tener un concepto para este aniversario. Y llegamos al punto de que aprovechar el momento de Sampaoli, que es una persona que se referencia mucho con el club, y poder hacerlo parte. Entonces, felizmente, y la verdad que súper agradecido a él, desde que nosotros llegamos, porque nosotros nos aventuramos y fuimos a buscarlo allá, porque es distinto quizá, no sé, mandarle un correo, nosotros tocamos... Face to face, cara a cara, otra cosa. Sí, tocamos la puerta del AFA. ¿Y fue fácil que lo reciban o no? Bueno, estuvimos como 40 minutos afuera con nuestras maletas esperando, pero... Pero, perdón, a ver, esa historia está bonita. O sea, ustedes llegaron, perdóname, Rodrigo, ¿ah? Ustedes llegaron a Argentina y no le mandaste ni un correo nada a Sampaoli, que ibas para allá. Yo le mandé un correo a Jorge, le dije que quiero conversar con él, estoy pensando viajar a Argentina. Y me respondió, ya, Johan, genial, me avisas, ¿no? Yo me compré el pasaje y me aparecí. Te fuiste con Víctor Anchante, que también fue dirigido por él en Boloñez, igual que tú. Y en Cristal. Y en Cristal, Anchante en Cristal, decía. Sí, es verdad. Entonces, sí, yo creo que esa decisión que nosotros tomamos de realmente ir fue la que pudo haber movido un poco a Jorge. Obviamente, con el tema del Bois, él es súper agradecido. Sí, él está... Él con el Bois le tiene un cariño enorme y no lo dudó, desde que le propusimos que venga, dijo, yo voy, yo voy. Lo que sí, espera que me confirme la fecha, porque ya tiene planificado. Muchas cosas. Todo un tema con la FAP. Bueno, enfermo, ¿qué es de planificado lo que come el 4 de septiembre? Sí. Cerrado. Así que, la verdad que contento que nos aceptó. Ya llegamos, estuvimos esperando para que nos confirme realmente la fecha. Ya nos confirmó. Es el 27 de julio. Él, al mediodía, va a ser la conferencia, una charla que yo creo que podemos aprovecharla todos, no solamente los que tienen que ver la parte deportiva. Nosotros le hemos puesto como título la pasión como herramienta de éxito, porque el tipo es un apasionado de lo que hace y hay algo que yo siempre valoro él, porque él está donde está puro punche. O sea, él no tiene un man, el que lo haya... No, él tuvo caídas también, pero en un momento donde comenzó a levantar, por un tema de convencimiento, él convence al grupo. Tiene un poder de convencimiento bastante bueno y obviamente es un estratega top, ¿no? Así que, tenemos la charla. Ahí tenemos en la noche el partido Sport Boys versus el Boys de San Paoli, que es otro concepto que me parece genial. Es muy íntimo, es muy... Quizá el Boys de 2003 es el último equipo que... Que ilusionó. Que ilusionó, ¿no? Que se vio algo distinto. De ahí, el viernes 28, tenemos un concierto donde va a estar Tito Rojas y Bad Bunny. ¡Ay, ay, ay! Sí, nos hemos metido en todo, todo lo que sea generar. Va a ser en el Lizárraga. Y la siguiente semana, el 6 de agosto, estamos después de 26 años en New Jersey con la gente chalaca, con la gente del Boys. Así que tenemos una agenda bastante aplicada. En New Jersey, que hay una gran colonia peruana, hay una gran colonia de chalacos en New Jersey. Mucho chalaco allá en New Jersey. Sí, y yo, o sea, me habían comentado, ¿no? Pero yo dije, bueno, tengo que ir realmente a confirmar que existe esta colonia tan fuerte de chalacos. Y la verdad que me quedé sorprendido. Sorprendido con detalles que, por ejemplo, la anécdota que yo les dije, mira, nosotros no tenemos recursos para decirles, ¿sabes qué? Vamos a venir. Nosotros necesitamos de ustedes. Y hemos puesto, yo les dije, yo tengo planeado algo de 250 entradas a 100 dólares donde le vamos a la camiseta y todo. Y uno levantó la mano y dijo, yo compro 100. En una. Yo compro 100. Entonces yo dije, o sea, eso fue un respaldo que dije, no. Está allá, aquí está allá. Acá es. Y el tema es que el Boys esté todos los años, ¿no? Que ellos tengan la posibilidad de al menos convivir un día con su club. Y yo creo que eso va a ser bueno para ellos, va a ser bueno para nosotros, porque obviamente generamos recursos. Y bueno, es una iniciativa del grupo bastante buena, porque allá la verdad que hay un sentimiento muy profundo con el tema de sus raíces. Hay gente que está 40 años fuera del país. Y todavía se recuerdan cuando se jugaba en el Tempo Carvajo, las caminatas y miles de cosas. Johan, ¿tú estás este año, cierto? Octubre del año pasado. Octubre del año pasado. ¿Qué encontraste, cómo encontraste al Boys? Porque si hay algo que se puede concluir es que este Boys es diferente en el tema no solo futbolístico, también marquetero, digamos, del tema administrativo. Hay una diferencia positiva respecto a lo que era el Boys antes. ¿Cómo encontraste al Sport Boys cuando lo recibiste y qué medidas rápidas tuviste que tomar para encaminar a este Boys? A ver, encontramos al Boys prácticamente descendido. Estábamos a 10 puntos de Torino, que era el rival más cerca a alcanzar. Quedan 5 fechas. Además, te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir porque con Johan nos sentábamos. Hablamos ya de fútbol y le dije, ¿estás loco? ¿En qué te estás metiendo? Recuerdo que le dije por WhatsApp, ¿estás loco? No, loco no fue la palabra, fue otra palabra. Claro, claro. Pero no fuiste el único, o sea, cantidad. Mi familia me decía, Johan, porque no solamente era ingresar, era meter un dinero porque era el tercer castigo por planilla y chao. Así es. Entonces, sí, quizás estaba loco, pero yo estoy convencido y lo vi más que nada como una oportunidad. Porque obviamente si el Boys está bien, no habría chance de manejarlo. Y lo vi como una oportunidad, para mí el Boys tiene un potencial enorme. Nosotros, el grupo, que somos un grupo de 20 personas más o menos que trabajamos en el club, no vemos al Boys solamente como un equipo de fútbol. Nosotros vemos al Boys como una marca, que es la marca más importante del Callao. Cerrado. Partiendo desde ahí, podemos generar de diversas formas recursos. Y eso es lo que yo creo que es una de las bases que nos está ayudando para que esto sea sostenible. Ahora, para que la gente sepa ya, para ir cerrando el tema, lo del aniversario y la charla de San Paolo. Y la charla, ¿dónde será? ¿Qué precio tiene? Va a ser en el Centro de Convenciones de Lima, que está en el Museo de la Nación, Javier Prado, en el Museo de la Nación. El costo es de 300 soles. La forma de comprar la entrada es vía web, en sportboys.com.pe. Por boys.com.pe. Sí, por boys.com.pe. Y, bueno, hacen el pago, tenemos el sistema para pago con tarjeta. Y mandan el voucher con sus datos a eventos arroba esfera3.com.pe. Tranquilo, lo vamos a poner en las redes sociales. Lo da después y lo ponemos en redes. Tranquilo. No te preocupes, no te preocupes. Lo pondremos en redes. Así es la charla. Y el partido será en el grabo en la noche. Será en el grabo en la noche. ¿Qué días puedes repetirlo? 27 de julio. 27. Mueves, 27 de julio vamos a tener ambas actividades. El partido, igual, la tribuna de populares, 20 soles. Oriente, 35. Occidente, 50. Y palco, 70 soles. ¿Tú tienes alguna pregunta más? Dos chiquitas. ¿Qué figuras vienen del Boy de San Paoli? Para que la gente se ilusionen. A ver, bueno, muchas. Está Piero Alba, está Orejuela. Se van a pelear de todas maneras. Santiago Salazar, Johnny Vega, Salomón Lima, Yandet. El Kitty Yandet. El Kitty Yandet. Todavía estamos tratando de contactar a Beto Araujo. Beto Araujo. Una experiencia distinta al hincha. Y como repito, una experiencia muy íntima, donde puedan realmente compartir y vivir esos 90 años. Y la última, para que la gente del Callao lo sepa, tú no jugaste en el Boy, tú eres chalaco, pero no jugaste en el Boy. ¿Te imaginabas sentir tanta pasión con el Boy o te has sorprendido? Bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando tenía, no sé, 10 años, 12 años, yo iba al estadio, a la tribuna, con la barra de mi barrio, por decirlo, que era la isla. Y conozco como que la cultura, qué es lo que quiere el hincha del Boy, qué es lo que le gusta, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente, me ha sorprendido muchas cosas. ¿Cómo ha respondido el hincha? La verdad que hay mucha, mucha pasión. Yo lo comparo mucho, yo siempre digo, ¿no? El tema de, por decirlo, los hinchas de Ubalianza es un tema emocional donde es fuerte también, pero porque no un tema de logros. Así es. Un tema de triunfos, pero el tema del hincha del Boy es mucho más profundo, es un tema territorial. Así es. Es un tema de identidad, donde nosotros estamos trabajando en eso para recuperar esa identidad del hincha, del chalaco, de que se sienta bien representado por el plantel que está ahora. Y la verdad que se está demostrando que, con la respuesta de que está yendo bastante gente al estadio, de que sí se siente bien representado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, recuperar esa identidad del chalaco. Perfecto. Y no te vayas todavía, vamos a ver lo que dice la gente. El once ideal de la gente del Boy, más o menos, para que, a ver, la gente recuerda, ¿qué nos dice Manuel Rodrigo? Manuel, once, hashtag once de Boy, Jacinto Rodríguez, Chicho Salas, Duarte, Perleche, Fernández, Anchisi, Marquinhos, Herbera, Cuquín, Adao, París y el DT, Marcos Calderón. Ese equipo tiene menos marca que Plumón Gastaba, pero qué rico equipo para atacar. Roberto Méndez, mi once sería Johnny Vegas en el arco, el chino Guamán, Santiago Salazar, Espejo, Jorge Espejo, no mete patada esa defensa. Y Yair Césped, de lateral izquierdo. Seminario, Elías, Araujo, Corcuera, Carmona y Montaño. El de Roberto Méndez. No hay un solo nueve en ese equipo. Hashtag once de Boy, es el del año 98. Cuquín, Checho Ibarra, Vega, Vica, Gabriel Silveira, Espejo, Guamán, Equipazo. Romer Velázquez, de Chimbote, nuestro amigo. Jacinto Rodríguez. Guamán, Salazar, Dufort, Requena, Cabanilla, Sanchisi, Marquinhos, Watson, Adao, Valeriano López. Johan, muchísimas gracias.